La importancia de la UNAM en los ámbitos político, social y económico fueron los principales ejes que resaltó el exrector de esta casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente, en la Conferencia Universidad y Desarrollo durante el Encuentro Nacional de Egresados de la UNAM 2017. También insistió en la importancia de la educación, que considera es un instrumento fuerte contra la marginación y un mecanismo de cohesión social. Para el Dr. Juan Ramón de la Fuente, la universidad es la conciencia crítica y ética del país, ya que la UNAM cuenta con el rigor intelectual por parte de la academia que la integra y, sobre todo, porque contribuye al desarrollo de los jóvenes desde las aulas. Si se acepta que la educación, como la entendemos en esta casa, es el más poderoso instrumento de transformación de la sociedad, de lucha contra la marginación, de solidaridad y de tolerancia, entonces entendemos cabalmente que el conocimiento no es solamente un instrumento de realización personal, sino un mecanismo de cohesión social. Y esa debe ser la misión de la universidad en estos tiempos. Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes a interesarse más por los problemas actuales del país y desde sus distintas áreas generar acciones que ayuden a solucionarlos. Al término de la conferencia magistral, el Dr. Juan Ramón de la Fuente intercambió opiniones con los egresados de diversas disciplinas. Con información de Belén Álvarez para TVUNAM, Paulina Gómez. Gracias.